Son muchas las famosas que han enviado muestras de apoyo a Shakira tras su nueva canción, luego de lanzar duros ataques hacia Gerard Piqué y Clara Chiamarty. Sin embargo, una de las reacciones que más llamaron la atención fue la de Araceli Arámbula, quien a través de su cuenta de TikTok decidió cantar un fragmento de dicho tema, mandando un fuerte mensaje a Luis Miguel. En días recientes, Shakira ha servido como fuente de inspiración para muchas mujeres, pues la colombiana las ha invitado a no quedarse calladas luego de una decepción amorosa y a no tener miedo de expresar sus sentimientos, por lo que muchas féminas, entre ellas famosas, le han tomado la palabra y han utilizado las redes sociales para manifestarlo. Una de las estrellas que acaparó los reflectores ante dicha situación fue Araceli Arámbula, quien compartió a través de su cuenta de TikTok un video en donde sale contando, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, siendo parte de la letra de la canción, por lo que muchos de sus seguidores comenzaron a especular que le quiso mandar un fuerte mensaje a Luis Miguel. Cabe mencionar que otra de las incógnitas sin resolver dentro del mundo del espectáculo fue el motivo de separación entre Araceli Arámbula y Luis Miguel, ya que ninguno de los dos famosos ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, se presume que el Sol de México no quería que la actriz siguiera trabajando y se dedicara a su labor como madre y pareja del cantante, además de que también se rumora que Mickey habría incumplido con sus obligaciones como padre desde 2020 hasta principios de 2021, por lo que la chule ha corrido con todos los gastos de los pequeños. Por tal motivo, se dice que el video compartido por Araceli Arámbula en su cuenta de TikTok cantando el tema de Shakira no es casualidad, sino que también le mandó un fuerte mensaje a Luis Miguel siguiendo los pasos de Shakira y expresando sus sentimientos a través de algunas indirectas al sur de México.